Música Pues gracias por seguir con nosotros. En esta semana y ayer, el Ministerio Público pues realizó unos allanamientos al arresto de al menos tres de los empresarios o los propietarios de la empresa Vidal Plus de San Cristóbal, que fue el epicentro de la explosión, que hasta el momento ha dejado unas 34, 33, 34 personas fallecidas y decenas, decenas de heridos. El Cuerpo de Bomberos emitió precisamente su informe al respecto, que es el que ha servido de base, de hecho, para las autoridades, en este caso, llevar a cabo este allanamiento y el arresto, que hasta el momento estamos esperando mayores detalles, pero que sí el Ministerio Público había notificado de que ya tenía una investigación en curso, que varias personas de la empresa Vidal Plastic habían sido interrogados y estaban siendo parte de esta investigación, precisamente porque en el mes de marzo se había producido un incidente menor que no tuvo la dimensión de lo que estamos hablando hoy día con este caso, que 34 personas perdieron la vida y otras decenas, 40, más de 40 heridos todavía de este hecho. ¿Y qué ha dicho el Cuerpo de Bomberos? Que es también un aspecto importante que llama la atención. Nosotros hemos estado hablando del tema de los plásticos en la República Dominicana y el manejo de los plásticos y de cómo esto, de una manera u otra, nos impacta y afecta a la vida. Entonces, en ese espacio, había, básicamente, es una empresa de reciclaje. Ellos no procesaban, digamos, no elaboraban los plásticos, contrario a lo que ocurrió, por ejemplo, en Poliplas, que fue una de las explosiones que nos vino a la mente cuando esto ocurrió y que decenas de personas resultaron afectadas. Los bomberos, ahí nos hablaban, siempre estuvo la disyuntiva de que si había un tanque, si era gas propano, que pudo haber provocado esta explosión, porque por la dimensión y el historial que hemos tenido, pues lo estábamos asociando al tema de gas. Cuando se hizo el primer levantamiento, y de hecho el propio ministro de Industria y Comercio decía, ahí no hay tanques, no hay tanqueros, hemos confirmado que no había tanques. Entonces, una de las dudas es, ¿qué fue lo que produjo la explosión en San Cristóbal? Pues de acuerdo al cuerpo de bomberos, la explosión de San Cristóbal se produjo por un químico, que es precisamente lo que en un primer momento se identificó cuando hubo el incidente, porque no precisan si efectivamente era una explosión, asumimos que sí, pero cuando hubo el siniestro en marzo pasado, pues ellos dicen que en esa empresa encontraron un producto que es altamente inflamable, y es tanto que puede provocar, que se puede detonar, dependiendo, puede ser cambios por humedad, una chispa, por la temperatura, sumado a que además que habían una, los plásticos que ahí estaban concentrados, provocaron la acumulación de gases, que uno hacía ciencias de manera inicial, dice, pero ¿cómo es posible que este plástico pueda provocar una sustancia en el entorno que lleve a detonar esto? Y me puse a evaluar que en algunos casos, por ejemplo, para los menores de edad, los que tenemos niños, los que han tenido niños, se le dice, cuando usted va a comprar un plástico, fíjese de que sea de tal categoría, para no darle alimento al menor de edad en ella, porque desprende una sustancia que no la sabemos, pero que puede resultar dañina, y yo me cuestionaba, pero ¿hasta qué punto esto era cierto? Pues, de acuerdo a lo que dicen los bomberos en esto de San Cristóbal, pues nos da una evidencia de que tenemos que tener cuidado incluso con los plásticos y el manejo que se hace en el área. Lo que dijo de manera muy específica el Cuerpo de Bombero es, en el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plástico, se encontraron elementos que apuntan a la emancipación de gases combustibles que se pueden generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales, al estar encerrados y no poder ventilar, creando una significativa acumulación en el tiempo, los cuales pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida. Además de eso, el Cuerpo de Bomberos dice, la investigación que se realizó en el mes de marzo, porque con la explosión, los gases, los restos de combustible que pudiese haber en ese espacio, pues ya se consumieron y no encontraron rastros de ellos, pero ponen como antecedente de que en marzo de este año, en el referido local se generó un siniestro y se reportó el hallazgo de un producto llamado peróxido orgánico 2.2, el cual tiene reactividad a la humedad, a los cambios de temperatura y a las chispas, y requiere almacenamiento de temperatura menor a 20 grados Celsius. Podemos volver aquí. Todo lo que nos dice el Cuerpo de Bomberos con lo que ocurrió en San Cristóbal pone en evidencia algo que siempre estamos cuestionando y denunciando, la falta de supervisión, la falta de que las autoridades correspondientes lleven a cabo su trabajo. La explosión de San Cristóbal, la tragedia ocurrida en San Cristóbal el 4 de agosto, se pudo prevenir. La tragedia en que 34 familias, 34 personas murieron, porque en una familia se perdieron más de una persona, es decir, que los vínculos y los daños a los otros también que resultaron heridos, producto de esa explosión, se podía prevenir. Y se pudo prevenir, pero la falta de supervisión que tenemos en la República Dominicana, la falta del respeto al debido proceso, a la institucionalidad, la falta del respeto a los protocolos, que los organismos correspondientes hagan las inspecciones del lugar, conllevan a que tengamos casos como este. Y lo penoso de todo esto es que probablemente se pueda repetir en otro escenario, porque no tenemos la supervisión. Si el Cuerpo de Bomberos, si las autoridades y el Ministerio Público, que luego manda la nota de prensa diciendo, tenemos una investigación penal porque ya se detectó que en un primer momento hubo un siniestro en ese espacio y se llamó la atención a los propietarios de ese entorno, si esas autoridades tenían conocimiento de causa, ¿por qué no hubo una inspección más rigurosa, un seguimiento más de cerca a esa empresa y que efectivamente sacaran ese material altamente peligroso? Y el resultado lo vimos, 34 personas fallecidas, más de 40 heridas, 70 propiedades, negocios completamente calcinados, donde se le ha trastornado la vida a todo el que está, tanto en San Cristóbal como fuera de San Cristóbal. Si las autoridades de República Dominicana no asumen su responsabilidad, en este caso específicamente de aplicar la ley como corresponde, penosamente se van a repetir casos como las de Poliplas, como la de San Cristóbal, como también la que ocurrió en Santiago, en el Cibao, o la otra que tuvimos en los ríos, vamos a seguir teniendo explosiones en la República Dominicana y los más afectados siempre van a ser los más pobres. Porque en los sectores donde hay gente que es más vigilante, que puede exigir que no se le ponga un material peligroso al lado o que se le construya una bomba de gas, que es un peligro también para el entorno, al menos pueden hacer esa presión a las autoridades. Pero los otros que como dice el libro de Gabriel García Márquez, no tiene quien le escriba, no tiene quien reclame por ello, el hijo de Machepa, que nadie va a estar en su entorno, que ni siquiera los regidores o los que están llamados a cuidar para que se le vele y respeten la ley, abogen por ello, entonces son los que siempre van a sufrir esas desgracias. Los que murieron ahí en su mayoría fueron personas que van a trabajar, van a buscar un sustento para su familia, la empresa donde falleció más de un miembro de la familia, el propietario del negocio, entendemos esta situación, pero luego los demás afectados fueron la gente del entorno. Entonces hasta que aquí las autoridades no asuman su responsabilidad, que haya una inspección, que se apliquen sanciones, que se establezcan los correctivos del lugar, de nada vale que al final donde perdamos decenas de vidas tengamos una persona sometida a la justicia si no asumimos las cuestiones preventivas. Si no lo prevenimos va a volver a ocurrir, pasó ahora, va a pasar en un par de años más, va a seguir ocurriendo, porque el problema de República Dominicana es la prevención y el que se aplique la ley, el que se respete la ley y que se cumpla a todo el mundo, sin importar de quién se trate. Entonces lo de San Cristóbal es la evidencia de que esta explosión se pudo prevenir y ahí no solamente tienen que pagar las consecuencias los empresarios, los dueños de ese negocio, también las autoridades que no llevaron a cabo la supervisión correspondiente y no asumieron los correctivos del lugar, a ellos también se le debe aplicar una sanción por inobservancia, que al final terminó con la vida de 34 personas fallecidas y también más de 50 heridos y otras familias trastornadas. Por el día de hoy no tenemos más para compartir con ustedes, nos vamos a ver en una próxima entrega, saben que el tiempo de televisión es bastante corto, pero estamos muy agradecidos de su sintonía. Nos vemos en una próxima entrega de La Cosa Como Es. La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.